Zona 3, el resumen. Información importante esta mañana, el presidente, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que como parte de su plan de austeridad gubernamental va a reducir su sueldo al 40% de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto, y esto será inmediatamente en cuanto ocupe el cargo en diciembre. Dice que lo que busca, lo que pretende es que el presupuesto llegue a todos, tendrá un ingreso mensual neto de 108 mil pesos y ningún funcionario de su gobierno va a ganar más. Dijo que él quisiera bajarse todavía más el sueldo, pero no quiere provocarle resentimiento a los futuros miembros de su gabinete, que en algunos casos van a dejar el sector privado y cargos académicos en donde ganan más dinero para irse a trabajar con él. Reiteró su compromiso de campaña de reducir otras prestaciones a funcionarios de alto nivel a cargo de los contribuyentes, choferes, escoltas, seguros médicos, privados, etcétera, etcétera, con lo que terminaría el desfile de camionetas suburban afuera de los restaurantes de lujo de la Ciudad de México. Dice que la actual residencia presidencial Los Pinos será convertida en un centro cultural y que los expresidentes ya no van a cobrar la pensión. Y reiteró su compromiso de erradicar la corrupción. México dice que ocupa el lugar 135 entre 180 en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Los países con el número más alto tienen mayores niveles de corrupción. México es el 135. En información que tiene que ver con Jalisco, la Dirección de Obras Públicas informó que los trabajos complementarios del puente peatonal ubicado en la avenida López Mateos a la altura del fraccionamiento Mugambillas van a concluir en tres semanas. Le metieron velocidad en cuanto empezaron las quejas y las denuncias de todos los que sufrían el atorón de tráfico ahí en López Mateos. Ante la incertidumbre de que las autoridades puedan garantizarles seguridad durante la temporada de lluvias, ya son seis familias y hay seis de las más de 40 afectadas por las inundaciones en Alcalde, Barranquitas, que agarraron sus cosas y se fueron. Optaron por abandonar sus hogares y buscar otro lugar donde vivir. La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó que los municipios ya no puedan hacer peticiones de ampliaciones presupuestales, solo podrán hacer ajustes y ahorros, pero ya no pedir más. No hay reportes de que empresas quieran emigrar a otros países que se quieran ir del estado de Jalisco hacia el extranjero después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. Esto señalan las autoridades económicas del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico Jalisco. Zona Nacional. En la información nacional, el fiscal desconcentrado de investigación en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, José Antonio Escobar Plata, dice que continúan las investigaciones en el Centro Comercial Plaza Ars Pedregal, este que se derrumbó una parte y donde huele que detrás hay toda una historia de corrupción por parte de las autoridades para otorgar los permisos y autorizar los peritajes. Dice que de encontrarse culpables por negligencia, estos podrían alcanzar una penalidad de hasta seis años. María Luisa Albores González, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ser la secretaria de Desarrollo Social, informó que a partir de enero va a empezar la homologación. Le van a dar la misma pensión tanto a adultos mayores como a personas con alguna discapacidad en situación de pobreza. Sería esta pensión de 1.245 pesos mensuales. El Servicio Sismológico Nacional informó que en la noche de ayer domingo se registraron dos sismos con epicentro en la Ciudad de México, uno de ellos con magnitud de 2.2. Zona Internacional En la información del mundo, este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá la primera cumbre, la primera cumbre formal con el presidente ruso Vladimir Putin, esto después de reconocer que ambos países no tienen muy buena relación. Y con tal de evitar ser arrestado, un hombre se atrincheró en una casa en Kansas City en los Estados Unidos y provocó un tiroteo, resultando en él por lo menos tres policías heridos. Hasta el momento se desconocen las causas, lo que originó este incidente que llevó a este hombre a atrincherarse en una casa en Estados Unidos, allá en la ciudad de Kansas City. Y me dice Pedro León, muy buenos días, Pablo, ojalá pueda pedirle a movilidad, que están transitando patrullas en los tramos sobre Periférico Sur, acabo de transitar en los tramos que están en reparación y es exagerada la velocidad que llevan los trailers y los camiones de carga, me tocaron en contrasentido dos pipas que iban demasiado rápido, y solo de imaginar que cualquier cosa se cambien de carril o que frenen delante de uno, imagínate, provocaría un accidente muy muy grave, nos dice Pedro León, muchas gracias Pedro, y nos dice el señor López respecto al tema del operativo de vialidad contra taxis y contra los automóviles de plataforma, yo creo que los choclares tanto de un lado como del otro, así como los propietarios hicieron oxiso, ya que desde mucho tiempo antes sabíamos que se pedía este registro, el tipo de cambios son para un, este tipo de cambios son para el bien del usuario, no nos hagamos patos, ahora con qué esperamos que nos avisen las plataformas, yo cumplí, cumplí hace más de un año y todos me tachaban de loco porque pagaba, que eso que le dicen que era una tranza del gobierno, yo creo que debemos de cumplir lo que se nos obliga a los trámites correspondientes, no se hagan los oxisos el día de hoy y seguramente pues usted circula con toda tranquilidad por las calles de la gran Guadalajara. Muchísimas gracias señor López, sola siete con quince, hagamos una pausa, si le parece es muy breve, regresamos.